El Centro Guatemalteco de Nueva Inglaterra se complace en invitarles a la octava entrega del Premio Quetzal. Será este viernes 3 de agosto desde las 6 de la tarde. Este año, la oradora principal será la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz. Está usted cordialmente invitado a la octava entrega del Premio Quetzal. Los tickets ya están a la venta. Visite www.guatemalacenter.org Gracias por ver el video.